¿Cómo van las cosas, mami? Me tocó contarle a los mellizos el rinrín con replay en las partes interesantes. Darle otro sándwich de jamón a Carlitos para que se durmiera sin protestar. Permitir que Lady viviera en televisión la cría de la trucha. Y el profesor Mangui sigue durmiendo a Tina para que tu papá pueda dormir sin oír vallenatos. Por lo demás, todo bien. Lo consiguió, profesor. Es usted un genio del hipnotismo. ¿Y así será todas las noches? Ah, sí, 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 claro, claro, claro. Aquí está su platica. Profesor, usted ya conoce la salida. Mil gracias. Sí, 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 sí. Si no lo veo, no lo hubiera creído. Durme como una foca. ¿Ya se va lo que es? ¿Estás despierta? Ay, Juan Ramón, me tocó hacerme la dormida para que nos dejara en paz. El tipo es... ¡Tina! ¡Tina! Ay, vos sabes que yo no puedo dormir sin vallenato. Y mañana tengo que amanecer descansada porque es mi primer día de casa. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa esa tía! ¡Un saludo allá, Juanita, Juan Ramón! ¡Pero si yo puedo! Ay, ¿este es el nuevo gimnasio de Hércules? Sí, mami. Claro que le hubiera preferido un centro de poesía. Pero para qué engañarnos. El músculo da más de comer que el intelecto, mami. Pero duerme cuidado y recuerda. Ajá. Le tienes que decir todo con suavidad. Sí. Con tacto, con vizura, con cariño. Sí. Para que no se moleste Hércules. Ajá. Y para que Carolina no siga rompiendo porcelanas. Ajá. Tranquila, mami. Le diré con toda la suavidad, con todo el cariño, con todo el... ¿Qué es eso? ¡Tina, mi hermana! Ese fue el trabajo que nos habló. Pero si llévenme... ¡Margarita! ¡Margarita! Recuerda, con suavidad, con dulzura. Hola, Hércules. Hola, tía Tina. Hércules, solo vengo a pedirte un favor. Que no le vuelvas a decir, mamá, a la tía Loli. Primero, porque es una ridícula. Y segundo, porque a ella le molesta mucho. Y por mí, si tú le vuelves a decir, mamá... Te puede decir dónde sabemos. Es más... Te puede decir dónde sabemos. ¿Por qué no me explican qué pasó? ¿Por qué no me explican para qué quiere verme el culito? No sé, tía Loli. Tal vez me faltó un poquito de dulzura. Uy, pero es que no era para menos. Profesora de gimnasia. Oigan, me he dado cuenta que últimamente me hace falta hacer como ejercicio. A tu edad, el ejercicio puede ser peligroso. A ti lo que te hace falta es... Y dice... Madre, quise llamarte sin tú serlo. Pero fue por cariño y con amor. Si te causa pavor, bueno es saberlo. Pasé de Guatemala a Guatepeor. Yo le diré, señora o doña Loli, para no defraudar su estimación. Y si digo, mamá, llame a la poli. Porque fue que perdí al fin la razón. Yo tuve una madre y está en el cielo. Un taita me queda y se casó. Pensé que acabaría por fin mi duelo. Al casarse papá otra vez, más no. Hoy oigo trepidar bajo mi pelo. Un culo que repite, huer, fa, no. Ven a mis brazos, Hércules. Ven a mis brazos, mijito. Hagamos una cosa. No me llames mamá. Llámame mami. Suena más moderno. No le diré mami. Ni le diré mamá. La voy a llamar mamá. Que suena más bonito que mami y mamá. Llámame como te dé la gana, mijito. Y dejémonos de mal, nacido. No le diré mamá. Gracias.